Hola simpatizantes de la SEC, soy Alberto Serrano, profesor del IES La Serranía, que envía el Gran Tobispo. Estamos a dos horas de que empiece el V Congreso Internacional de la Federación Valenciana de Estudios Clásicos. Como veis, esta vez nuestra sede se trata del Gran Casino de Vila Real, que es un edificio histórico de principios del siglo XX, donde hace unos 100 años se reunía en las familias aristocráticas de la ciudad, que era una de las sedes sociales. Pero fijaros, tenemos por delante tres días de Congreso con 50 asistentes certificados por este cine, 20 ponencias, 19 comunicaciones y dos sedes históricas que os hemos ido comentando por redes, tanto Vila Real como Peñíscola. Desde la SEC hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos por difundir, por promocionar la cultura clásica y si es posible, por vincularnos con diferentes instituciones políticas, sociales y siempre para visibilizar nuestra especialidad académica. Así que bien, podéis venir si tenéis necesidad de haber estado matriculados, la asistencia es libre, estamos en el Gran Casino de Vila Real y muchísimas gracias, nos vemos después.